El Grupo Soy Nero Más Romántico de México Los chicos de aventura Los nuevos nuevos No puede ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste Ahogado en mi soledad No es novedad Antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarte Si hay una mujer que me saque De esta triste soledad Quiero gritar ¿Por qué no puedo más? Tu adiós me va a matar Regresa Olvidar Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Ahí te esperaré Te esperaré Los chicos de aventura Por culpa de una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarte Si alguien puede salvarte Si hay una mujer que me saque De esta triste soledad Quiero gritar ¿Por qué no puedo más? ¿Por qué no puedo más? ¿Por qué no puedo más? Ahí te esperaré ¿Por qué no puedo más? ¿Por qué no puedo más? Gracias por ver el video.